Gracias mi santo, gracias te doy. Gracias mi santo, gracias te doy. Gracias te doy. Cuando algo me aflige con vos, encuentro paz. Te entrego mis plegarias y siento que vienes hacia mí. Te entrego mis plegarias y siento que vienes hacia mí. San expedito, gracias te doy. San expedito, gracias te doy. Gracias mi santo, gracias te doy. Gracias mi santo, gracias te doy. San expedito, gracias te doy. Gracias te doy, gracias te doy. A todos yo les cuento feliz de tu amistad. Y cada día que pasa, mi fe crece más y mucho más. San expedito, gracias te doy. San expedito, gracias te doy. San expedito, gracias te doy. Gracias mi santo amigo te doy por tu bondad Hoy camino en el mundo y tú a mi lado caminas Hoy camino en el mundo y tú a mi lado caminas San expedito gracias te doy San expedito gracias te doy San expedito gracias te doy Gracias te doy